Esta canción se llama No Queda Nada En tu balcón Oirás un canto De tus pupilas Brotar el llanto Recordarás Huelve a tu encanto Hoy amado Este amor se acabó Se acabó Porque tú lo quisiste Tú lo mandataste Buscaste lo malo Lloraste cuando más te amabas Me diste la espalda Lo mandaste en mi mano Y hoy pretende que vuelva Conmigo y de ese cariño Ya no queda nada No queda nada No queda nada Ya que el bonito amor No queda nada Recuerda que ella Cuando te quise Si se acabó Tú lo quisiste Tú lo quisiste Tengo amor Que tú rompiste Cuando te quise Cuando te quise Cuando te quise Tu espalda Lo acabó Se acabó Porque tú lo quisiste Tú lo mandataste Buscaste lo malo Lloraste cuando más te amaba Me diste la espalda Me diste la espalda Me diste la espalda Me diste la espalda Conmigo y de ese cariño Ya no queda nada, no queda nada, no queda nada, y aquel bonito amor, no queda nada. ¡Muchas gracias!